Música Música Supongo que el último día de una larga semana de trabajo, ¿verdad? Pues sí, porque más que hoy es toda la semana que llevamos. Toda la semana, porque como te he dicho antes, el lunes por la mañana teníamos previsto vacunar a 600 personas y por la tarde ampliaron la franja de edad y hemos vacunado, tenemos previstas 1.300 vacunas. Hoy, 1.300 citados. Si aparece alguien sin cita porque no le haya dado tiempo o porque no tuviera bien los teléfonos, que esté siempre que esté entre el año 42 y el 51, le vacunaremos también. Pero ahora mismo, confirmadas, tenemos 1.300 vacunas. Mira, quiero aprovechar para agradecer a todos los compañeros, porque todos, todos, desde la administrativa hasta los médicos han llamado por teléfono, porque llamar a 1.300 personas y además con el trabajo diario, que no hemos cerrado ni se ha hecho, se ha ido haciendo simultáneamente con el trabajo. Entonces, todos los compañeros del centro de salud han cooperado y tengo que dar las gracias porque tenemos un equipo maravilloso que está súper unido y todos son súper voluntarios. Hoy vacunamos de 70 a 79 y también sabéis que el lunes, martes y miércoles dimos otro gran empujón, pusimos 300 vacunas de mayores de 80 que teníamos ahí también pendientes. Todavía nos queda gente porque siempre hay gente que no está en sus teléfonos y gente que va apareciendo. Ya tenemos citadas para la semana que viene las segundas dosis de una gran parte de la población y además el miércoles también vacunaremos a gente que se ha ido quedando suelta. Pero sí que en total, entre las que vamos a poner hoy y las que llevamos puestas en el centro de salud, yo calculo que llevamos puestas alrededor de unas 2.500 dosis, que ya es una parte importante de la población. Esta vacunación estaba prevista la semana pasada, pero el pabellón había que hacer lo que te piden las de salud pública y entonces se retrasó una semana. O sea, que quiero decir que todo va en base a que se estudien los espacios, a que haya disponibilidad y en base a los números de dosis que llegan a la región. Entonces, sí, todo sigue como está previsto y como ha dicho la ministra, seguiremos vacunando a grandes grupos de poblaciones. Es posible que de 60 a 69 los vacunemos próximamente muy pronto. Siempre vuelvo a repetir, por favor, si alguien de esta franja de edad ya de 70 para arriba está sin vacunar, que pase por el centro de salud, que nosotros lo iremos acoplando en días, porque si seguimos recibiendo dosis, nosotros seguimos vacunando. Ya digo que la semana que viene tenemos ya previstas más o menos otras 300 dosis y es posible que pongamos alguna más, porque nos vienen segundas dosis y alguien que nos quede por ahí descolgado. Y tenemos aquí a Pepa Aledo. ¿Tú sabes lo que es esta enfermedad y la gravedad? Pues sí, la verdad es que es un trauma, pero grande, ¿sabes? Porque cuando te llega, como en mi caso, después de haber pasado una cuarentena, que yo estuve 14 días, que entonces eran 14 días porque mi madre desgraciadamente lo pasó y además le costó la vida. Y al cabo de 14 días pues empecé a encontrarme mal y tuve que volver a repetirme, a mí me habían hecho la prueba, había salido negativa, y entonces me derivaron del centro de salud al hospital Virgen de la Risaca y allí me confirmaron que tenía una neumonía leve y me remitieron la prueba, entonces di positivo. Y tuve un ingreso de seis días solamente porque tuve la suerte de que fue leve, pero sí tengo que decirte que fue cuando me dijeron que tenía que ingresar y con el tan reciente de mi madre, pues pasé dos días que no se los deseo a nadie, muy malos, horrorosos. Yo afortunadamente me repuse pronto, no he tenido, no tengo secuelas de ningún tipo y he tenido, pues dentro de lo mal que lo pasé, que no lo he pasado, o sea que no he tenido eso, complicaciones graves. Por eso no comprendo cuando la gente dice que no quiere vacunarse, pues le digo que cualquier cosa que tengas, por leve que sea, como en mi caso, leve dentro de la gravedad que tuve, es superior al riesgo que pueda tener el vacunarse. Y yo, vamos, le recomiendo a todo el mundo que se vacune y que no se deje llevar por todas estas olas que hay ahora mismo de informaciones, que estamos saturados un poco de informaciones, a veces contradictorias, y que siempre el riesgo de tener el COVID es mucho peor que el que pueda tener al recibir una vacuna. Así que yo la recomiendo, por supuesto, a todo el mundo, sí, porque se pasa muy mal. Pues muy bien, sí, para estar más seguro. Más tranquilos todos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y este último año cómo lo ha llevado? ¿Regular? 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 Bueno, no ha dolido, no ha... el pinchazo, bien. 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 Bueno, pues nada, me alegro. Igualmente yo de verte así. ¿Cómo ha ido la vacunación? ¿Viene usted de vacunarse, no? Yo lo veo estupendo bien. ¿Sí? ¿Tenía ganas? Hombre, tenía ganas de vacunarme, claro. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Usted no es receloso, como hay algunas personas que no están acudiendo a vacunarse? No, yo estoy acostumbrado a muchas cosas. ¿Cómo ha llevado este año, desde que se declaró la pandemia, hace más de un año? Pues yo en mi casa lo he llevado medio bien. No del todo, pero lo he llevado bien. Bueno, ¿ha habido algún contagio en la familia? De momento no. No, ni Dios quiera. Bueno, hoy queda ya un poco más tranquilo usted y toda la familia, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. No, ni Dios. No, ni Dios. Dentro de lo que cabe lo llevamos muy bien, además contentos porque está todo saliendo muy bien, la gente está colaborando y estamos todos como fuente de vejuna, así que muy contentos. Nos la mandaron congelada, se ha descongelado y ahora una vez congelada vamos reconstituyendo los viales, sacando las seis dosis que corresponden y luego tiene, después de reconstituida, un periodo de dos horas de validez. Entonces, lo que nos gusta es que, aunque sea un poco de pelota, pero que les vaya viniendo la gente para que no estén mucho tiempo reconstituidas. Sabemos que, es que me emociono, no puedo contestar. Es verdad, sabemos que hay mucha gente que está muy necesitada de esta vacuna, de poder salir, de poder socializar, de poder intentar retomar una vida que llevábamos antes, que no va a ser igual, pero bueno, lo más parecida. Y para nosotros es muy importante, muy importante. De momento, sí, mientras no haya un tratamiento efectivo, bueno, y que la vacuna siempre, pues el poder decir, se ha erradicado una enfermedad, pues... Pero, es que me emociono, ¿no? Bueno, y aquí esta persona tan conocida de Alhama, los Mateos Clares... No me conoce nadie. Bueno... Pues nada. Viene con ganas, ¿verdad? Hombre, claro, si esto es la solución, tanto para todos como para mí personalmente. Ya estoy protegido, no hay problema. Es una tranquilidad, ¿verdad? Sí, 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 no cabe duda. A partir de este momento. Pues sí, sí, hay que seguir tomando cuidado para evitar, pero vamos, ya estamos protegidos. Claro. Sí. ¿Cómo ha sido para usted este último año de pandemia? Pues muy difícil, muy difícil porque es que nos han cortado todo tipo de relaciones, contactos, a darnos la mano, un abrazo, un beso... Ahí en la iglesia donde yo trabajo, pues también pasa lo mismo, que tenemos que ir con un cuidado, guardando las distancias, protegiéndonos con la mascarilla, las manos siempre lavándoselas, pero, en fin, ahí vamos, bien. Hemos trabajado mucho por internet, con las videoconferencias y todo eso, que gracias a Dios nos ha servido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Como tampoco han sido lo mismo, los enterramientos. Ah, sí, sí. Padre, esto ha sido una cuestión que, bueno, especialmente durante el confinamiento, que yo supongo que debió ser para usted también. Mira, para mí muy duro, porque a mí me gusta mucho entrar en contacto con la familia y siempre me iba a donde estaban los familiares, hablaba con ellos, les preguntaba cómo estaban viviendo el momento, y ya con el confinamiento, imposible. Imposible. Máximo, cuando ha habido que enterrar a una persona con COVID, pues claro, lógicamente vas con temor, porque te puedes contagiar y puedes tú contagiar a otros también. Pero gracias a Dios, pues todo ha ido muy bien. Bueno, hemos intentado reforzar, aunque sea a distancia, pues animar a los familiares, apoyarlos y motivarlos, pues para seguir adelante a pesar de los pesares. Y me ha tocado hacer todos los encierros, porque mi compañero no podía por las circunstancias suyas que tiene. Así que, bueno, pues, pero bueno, gracias a Dios, todo bien. Sí. Padre, usted supongo que sigue teniendo contacto con Honduras, uno de los países más pobres de Sudamérica. Bueno. Aquí tenemos la suerte de estar ya con bastante avanza la vacunación. ¿Cómo está allí? Ayer estuve hablando con un amigo de allí, de Honduras, y yo vengo, por un lado, muy agradecido de la vacuna, porque estoy en un país que me la regalan. Pero allí me decía, esto es el desastre padre, allí no hay vacuna, solamente el que puede gastarse dinero tiene vacuna y el que no, pues si aguanta bien y si no se muere. Tengo algunos compañeros, pues que han perdido a su padre, a su hermano, por este motivo. Y yo venía dándole vueltas, digo, ¿qué tengo yo que hacer? Por lo menos aquí es gratis, pues yo voy a ver si a esos grandes amigos que tengo por allí, por lo menos les preguntaré que si necesitan mandarle a cada uno algo para que se ponga la vacuna, que la pago yo, ¿no? Porque me siento en deuda. En deuda, aquí me la regalan, me protegen, allí van al descubierto. Y además encima, como no se guardan todas las medidas como las tenemos aquí, pues la gente cae más fácilmente. En fin, pero vamos, sí, yo sigo en contacto con toda aquella gente de Honduras y claro, tengo tanta gente con la que he trabajado que me siento como en deuda con ellos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Algo en la cárcel. Sí, no cabe duda, no cabe duda, sí. Pues para lo que necesite, aquí estamos, para dar la voz. Bueno, pues nada, mucho gusto y un saludo a toda la gente que lo oye. Que no tengan miedo, que esto merece la pena. Primero, porque estamos protegidos. Segundo, porque el COVID es mucho peor que la vacuna. ¿Dónde va a parar incomparablemente? Sí, y por lo tanto, merece la pena que entre todos consigamos ser un rebaño, como dicen por ahí, que ya no nos contagiamos, porque ya podemos volver a la vida un poco más normal. Pero mientras tanto, mucho cuidado y hay que seguir respetando las normas, porque si no volvemos a otra ola y esto sería peor. Y entonces, claro, yo creía y, vamos, estaba convencido de que no saliendo tampoco te puedes. Entonces, contagiar, pero bueno, pues por las salidas y ya ahora se está abriendo un poco la cuestión, digo, bueno, pues si ya salen más y tal, pues de cualquier manera, si tienes la desgracia de cogerlas ni contagias y si te contagian, pues tienes un poco más de protección. Eso es lo que me ha hecho conviar. ¿Hinchazo leve? No, nada, no me he enterado. Son muy buenos profesionales. Nosotros estamos pendientes de ir limpiando las sillas conforme. Se va levantando la gente, pues haciéndole un poco de desinfección para que vuelvan a sentarse otras personas. Y tenemos que estar pendientes de cómo se levantan para pasarle. Pues tenemos tiempo suficiente de ir dándole pendiente en lo que estamos haciendo y muy bien. Gracias. 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 que se han puesto esta primera vacuna esa gestión debe mejorar y lo que hoy quería también hacer aquí en alama es demostrar de nuevo la importancia de la colaboración de la coordinación y de la lealtad entre instituciones entre las administraciones locales y el gobierno regional que es el competente sin la colaboración sin la coordinación de los ayuntamientos en este caso de del ayuntamiento de alama con su equipo de gobierno y con su alcaldesa mariola que varas no sería posible está la celebración de este de este evento de esta forma de gestionar las vacunas porque como ha dicho la alcaldesa son muchas las personas empleados municipales la mayoría de ellos que están haciendo este trabajo en el día de en el día de hoy y en última instancia pues también quería comentar y recordar el gobierno de lópez miras que todos los vecinos y vecinas de la región de murcia han de ser tratados con equidad que no puede ser que haya ciudadanos que todavía desde sus pedanías no tengan el servicio sanitario que se merecen como pueda ser en las pedanías de alama que no puede ser que a fecha de hoy haya municipios como solo de calasparra moratalla o bullas que no se estén atendiendo cuando se le han prestado servicios en sus en su municipio tengan que desplazarse a cejín para poder para poder vacunarse y que en el caso de alama de murcia el municipio que empieza por la de alama no puede ser por ninguna razón por ninguna razón de cualquier tipo y mucho menos de revanchas de revanchas políticas que darse atrás en los procesos de vacunación como desgraciadamente en este caso ha ocurrido en algunos casos en las últimas garantías ah 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 Gracias por ver el video.